Dicen que si quieres contar una historia, bien, tienes que empezar desde el principio. ¿Muy lejos? Bueno. Esta soy yo, Harleen Quinzel. Cuando era pequeña, mi papá me cambió por un empaque de cerveza. Pero aunque intentó deshacerse de mí muchas veces, siempre volvía. Finalmente me encontró un nuevo hogar. Las buenas hermanas de St. Bernadette me enseñaron mucho. Pero yo nunca fui bueno respetando a la autoridad. A pesar de todo, no me fue mal. Incluso fui a la universidad. Hasta tengo doctorado. Me rompieron el corazón un par de veces. Encontrar el amor no es fácil. Así que me entregué a mi trabajo. Me gradué como psiquiatra. Ahí lo conocí a él. El señor G, mi huasón. Salté sin red. Como cayendo de un avión sin paracaídas y aterrizando de cara sin protección. Perdí todo sentido de quién era yo. Solo tenía ojos para Pudín. Todos conocemos el dicho. Detrás de un hombre exitoso hay una mujer ruda. Pues esa era yo. El cerebro detrás de los mejores golpes del señor G. Aunque él nunca lo decía. Pudín. Supongo que todas las cosas buenas llegan a su fin. Y bueno... Terminamos.